Se llevó a cabo la gran colecta de Navidando donde se busca beneficiar a quienes más lo necesitan y tanto empresas, organizaciones, personas, el público de Telemax se hizo presente para apoyar en esa campaña Navidando 2023. En Telemax, Navidad es Navidando, una campaña de acopio que durante 14 años consecutivos sigue conservando la esencia para lo cual fue diseñada, dar alegría y amor a quien más lo necesita. Más que una campaña de fin de año es una actitud, una actitud que tiene que quedarse con nosotros todo el año, una actitud que implique el preocuparnos por los demás y el compartir, que nosotros nos encargamos de entregar a comunidades de grupos originarios, a niños, a niñas, adolescentes, a personas de la tercera edad. Una actividad que sin el apoyo y respaldo del público televidente, sector empresarial, educativo, instituciones, organizaciones y quienes deseen sumarse no fuera posible. Una muestra, las decenas de cobijas, despensas, piñatas, dulces, ropa y juguetes que la sociedad hizo llegar a las instalaciones de esta televisora. Entonces el entusiasmo de ellos también los lleva a aplicar más el conocimiento y tener un propósito final de hacer, pues aportarle algo a los niños. Sí, hicimos la colecta en la empresa, trajimos diferentes artículos como jabón, artículos, limpiar multiusos, cloro, escobas, trapeadores. Así llegaron los clubes de motociclistas, cargados con regalos para alegrar el corazón de cientos de niños esta Navidad. Pues para nosotros sí es importante, ¿no? Lo poquito, lo mucho que podamos dar. Ahorita por lo pronto tenemos juguetes. Sí, anteriormente ya hemos participado con dulces, despensas. Es tal el compromiso con la comunidad que ni la pandemia detuvo la campaña Navidando, una etapa en la cual las necesidades se acrecentaron, de tal manera que el sumar voluntades se refuerza, al grado de que la campaña no se limita a una jornada, es permanente. Ver cómo nuestros amigos y amigas televidentes siempre están listos para responder y cada donativo es muy, muy valioso. Navidando, la alegría del amor es para Telemax, más que una campaña, es atender con responsabilidad la labor que como medio de comunicación público ejerce, difundir valores de compromiso, organización, apoyo mutuo y empatía en beneficio de la comunidad. Un evento que suma a todo el personal de la televisora de los sonorenses, con un fin específico. Lo importante es sumarnos, lo importante es que nos conmueva esa empatía y la ayuda hacia los más necesitados, la solidaridad. Telemax es la televisora de las y los sonorenses, Telemax es para la gente. Entonces, ¿qué más que hoy sea Telemax esta plataforma para ayudar a tanta gente, a los más necesitados, a los más vulnerables? El apoyo de colaboradores para amenizar los programas en vivo y la disposición de voluntarios para recibir los donativos son también parte fundamental de Navidando. Gracias, gracias por su participación, gracias por su confianza, por su cercanía, ustedes hacen posible Navidando. Con imágenes, Josueldo Vázquez, informa para Telemax, Brenda Hernández.